El semáforo, te activa la mañana, ¿viste? Señorita, dígame. ¿Alguien averiguó quién era Anastasia Don Filio? ¿Usted? No. Bueno, llamemos a Lolo, que es el más informado de todo el carnaval, que seguramente no nos va a saber decir, pero vamos a hablar. La idea que no era muy infeliciente, porque vos ponés en el vídeo y no aparece. Vamos a ver. No, debe ser una figura importante del carnaval en Concordia. A ver, les pregunto, señora, señor, usted que está presente, usted que está en su casa, ¿A usted qué tipo de helado le gusta? ¿Qué sabor de helado le gusta? No me gusta el helado, ¿usted sabe? No. Todo esto es desalado. Te vas. ¿Y usted de Ana, qué le gusta? A mí me gusta dulce de leche con nuez. Ah, qué rico. Y me gusta banana split. Rico, milísimo. Le vamos a preguntar a nuestro amigo Topo de Gaitano, ¿qué sabor de helado le gusta? ¿Limón agrio? ¿Como quién? No, no. Whisky, le dicen. Depende de lo que le gusta a él, ese no me gusta. No, no piense. Dulce de leche granizado. Bueno, si yo le digo, le invito a tomar un helado de mate. ¿Qué me dicen? Mire, he escuchado tantas cosas últimamente con respecto a los helados. Como me ha escuchado anoche en el programa de la noche. Bueno, entonces todas las noches escuchamos cosas que la verdad que no hay que escuchar. Bueno, dentro de un ratito o a la vuelta, le voy a estar contando acerca del helado de mate que están promoviendo desde la Secretaría de Turismo de la Nación. Sí, che, está Lolo. ¡Lolo, querido! ¿Cómo estás? Hola, Lolo. ¡Hola, Lolo! ¡Lolo! ¡Hola! ¡Hola, querido! ¿Qué estamos? ¡Pero qué amigo que tenemos al aire, por favor! ¡Qué lindo escucharte, Lolo! La verdad que te queremos. ¿Cómo le va todo ahí? Bien, el topo no está con cara de buenos amigos, te aviso. El topo es un otro lado. ¿Por qué anda? Puso una cara para el costado, vino para el costado. Quedate, Lolo, quedate. ¿Me tengo que quedar? No, no, no. Sí, quedate, quedate. No te vas. Bueno. El topo está herido por tus declaraciones de ayer. El día de ayer lo mató la ansiedad de lo que fue este estreno, este gran programa que volvió Mariano, te explicito hoy, todo el equipo ahí. Pero fue una crítica constructiva, no se enoje, topo. A él y a Zucita hay que meterle una mordaza cuando... Igual no vamos a construir nada. Igual no vamos a construir nada tampoco. Zucita arranca a charlar y no para, y te habla, y te habla, y vos querés meterle un bocadillo y él sigue hablando y es un monólogo, parece un monólogo de carzón. Claro, pero la diferencia es que sabe, Lolo, nosotros hablamos por hablar. Claro. Zucita, bueno, si dependemos de Zucita estamos en el horno, ¿no? Escuchame, Lolo, te llamamos por dos cosas. Primero, porque te extrañábamos y estábamos hablando re bien de vos. ¡Mentira! Y segundo, segundo, ¿quién fue Anastasio Bonfiglio? ¿Perdón? Te dije que no ibas a hablar. ¿El corzódromos tiene el nombre Anastasio Bonfiglio? ¿Qué corzódromos te llamas? ¿El Atanasio Bonfiglio? ¿Cómo se llama? El perro de fondo. Atanicio. Atanasio Bonfiglio. Atanasio, yo dije Anastasio, nada que ver. No, no, claro. Porque vos dijiste Anastasio. ¿Por qué se llama así el corzódromo? Por un gran puerto de estandarte que hubo en el carnaval de Concordia hace tiempo atrás. Ajá. Que bueno, que transmitía mucha alegría. Para lo que era calle Entre Ríos, cuando estaban los probadores, cuando el carnaval se hacía a pie, los músicos que iban cantando y los mascaristas y demás, era el que más sobresalía, el que más alegría transmitía. ¿Vos sabés Lolo que no te crees de la mesa? Lolo, no te creemos nada de lo que estás diciendo, estás inventando. Los probadores. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Lolo, definime trovador. En este momento definime trovador. Tomador, tomador dijo. Probador, hoy por hoy está su hijo saliendo de Comparsa Ráfaga. Bueno, entonces vamos a tener que hablar con él. ¿Podemos ubicarlo? Por favor, Lolo, no. Los carros de Comparsa Ráfaga los pueden ubicar en cualquier momento. Él está... Eso no es producción, Lolo. Necesitamos colocarlo. ¿Cómo? Encontrarlo. Encontrarlo porque está quebrado y no es de salir mucho de los medios de charlar. Si puedo hablar por teléfono. Está quebrado desde el sábado. ¿Cómo? No me gustó, hablando de quebrado, no me gustó que... ¿Cómo me encaró usted el sábado que me dijo, me dijo, me viste, no? Ah, vos estás en pedo. No me gustó eso. Yo te dije. Sí, sí, sí. Ah, sí, tal cual. Me dice, me viste, no. Ah, vos estás en pedo, no, recién llegué. Ah, disculpame. ¿Te acordás o no? Increíble. ¿Te dije eso? Bueno, estaba en pedo ahí. Sí, perdónalo, pero vamos a hacer cuenta que no pasó nada. Increíble verte de arriba, Lolo. ¿Eh? Es lo que te faltaba, verte de arriba cantando con bellas ambas. Nah, ya está, vámonos. Ya está, cerremos todo. No, no, fue una linda experiencia. Uno trata de ir acumulando experiencia en el carnaval, en distintos lugares. ¿Pero fue solo una vez o es por todo el carnaval? Me invitaron para este próximo sábado, o sea que mal no sube. Lolo. A mí me pidieron si podíamos poner unos pesos para que subas, ¿eh? ¿Vos sabés qué? Hubo muy linda crítica, a mí me gustó, así que mientras... Tu mamá me imagina que debe estar contenta. Muy linda crítica de que yo no me imagino a la gente escribiendo, qué bueno que Lolo estuvo ahí arriba, ¿no? Mientras a usted lo haga feliz, mi amigo, métale para adelante. Yo lo voy a defender por más que el top haga caras. Claro, no, está bien. ¿Qué es eso? A uno le gusta, a uno se anima. Fui animador de carnaval, presentador de comparsa. Salí bailando. Me faltaba salir arriba del carro de música. Así que fue una linda experiencia. Le agradezco a la comparsa de Shazamba, a los músicos de Entre Amigos. Estoy arriba del carro con grandes músicos, Pablo Acevedo, Tito Soldá, el gringo Ajue. El gringo Ajue. ¿Qué no te van a dar ganas de salir con un equipo así? La verdad que me sentí muy cómodo y la verdad... El colega Valdés. Este sábado seguramente... Valdés, claro. Saliste con Valdés y no lo nombrás. Después nos salimos en el diario por esas cosas, ¿ves? Con Juan Carlos, claro, también. Con Juan Carlos y su hijo. Y la verdad que un lindo equipo. Guillermo Iberti, en el Cabaquimio. Era Juan Carlos de la Romera. Te hago una consulta, Lolo. A ver. Está el perro Santillán, ¿no? Está el perro Santillán, ¿no? Me dijeron que vos te dices perro en bote después del sábado. ¿Ah, sí? Sí. Vos mismo me lo dijiste, ¿eh? No, a ver. Son los nervios de un debut, digamos, que fue... No, pero excelente, Lolo. Muy positivo fue. Me gustó... ¿Qué sé yo? Es como cuando vas a salir a bailar por los bienes a la vez y estás con los mismos nervios, la misma ansiedad, no sabés cómo te va a ir, no sabés cómo va a estar. Esto es un compromiso mucho más grande porque si vos vas bailando te tropezás, seguís bailando. Acá es difícil, por ahí si te llegas a equivocar, porque te escuchan las 5.000 almas, 6.000 almas, 10.000 almas que pagan la entrada, ¿no? No debe ser fácil, Lolo, estar ahí arriba cuando uno por ahí... No tiene la experiencia de estar adelante de un grupo grande. No, no es fácil, la verdad que... Aparte es amigable porque hay que cantar una hora, 10 minutos sin parar. Es una cosa impresionante. Tenés que estar todo el tiempo con todo el power, agitando. La verdad que fue una experiencia muy linda. Lo había vivido, como te decía, como integrante. Después lo viví como... Ahora lo estoy viviendo, digamos, arriba del carro de músicos, no cantando, porque uno no es cantante, sino que acompañando y arengando un poco. Por ahí me animaba a tirar alguna que otra estrofa, pero lejos del micrófono, cosa que si me equivocaba, no salga para todo el... a todo el atanasio de un frío, pero es lindo, es lindo. La verdad que estamos en una época muy linda del año, Concordia necesitaba una alegría. Hubo mucha gente que fue invitada. Hubo 103 invitaciones que se aceptaron en la puerta del corosódromo. Hubo 500 y pico de entradas de los pequeños duendes que fueron entregadas en los distintos barrios cuando se hizo el carnaval este popular tan lindo que tiene el cerrillero del carnaval grande que se llama Pequeños Duendes, que volvió hace 3 años hoy y la verdad que es muy positivo todo esto lo que está pasando en el carnaval de Concordia. Esperemos que el sábado acompañe a la gente. Les recuerdo que este sábado la entrada va a estar 100 pesos. Claro. Anticipada y 130 en la puerta. Es un poquito más picante. Vamos a ver cómo reacciona la gente este sábado. Yo creo que puede reaccionar mejor. Ayer lo remarcábamos también en la mesa de trabajo. Estábamos en presencia de fin de mes. A ver si compartimos lo mismo. La misma visión de esta primera noche. ¿Fue Ráfaga la encargada de levantar el público? Sí, sí. Es que Rafa estos últimos 3 años viene metiéndole unas pilas bárbaras a la comparsa. Pero el año pasado también pasó exactamente lo mismo. El público dio como ganador a Rafa. Y yo les cuento que el jurado vio otra cosa. El jurado el año pasado la vio mejor a Emperatriz. Y fue el peor arranque de Emperatriz en años en el carnaval de Concordia. Fue el peor de los años de Emperatriz. El arranque con escuadras intocados, sin espaldarres. También los carros a terminar. Y sin embargo, el jurado determinó que la primera noche del carnaval determinó que la primera noche del carnaval fuera la ganadora de Emperatriz. O sea que por ahí uno puede ver una cosa y después se encuentra con sorpresas como la que les estoy contando, ¿no? que nuestros amigos de los jurados vieron a otra comparsa ganadora. Y por ahí, hablando de jurados, decía yo ayer en una crítica constructiva que había jurados que iban filmando a medida que iban pasando por la manga. Iban filmando. Eso hace que por ahí no fuera tan objetivo. Porque es un trabajo en el que viene a ser el jurado. Se le paga para mirar las baterías, para mirar la comparsa. Es un laburo de mucho tiempo que hacen las comparsas. Y vos, si no, piñate, lo ves a un jurado que viene a hacer su trabajo y se pone a filmar y pierde objetividad de visión de otras cuestiones que por ahí se pueden llegar a pasar si se pone a mirar el celular. ¿Entendés? Se está filmando bien, se está filmando mal. Por ahí le hacíamos una crítica ayer a la gente del Ente Promente del Carnaval que a los jurados que vengan a trabajar le peguen un reto, ¿no? Porque, a ver, los chicos de Ráfaga, por ejemplo, se casaron todo el año. Era invierno y estaban meta y ponga. Los chicos del Ente Promente del mismo y así todas las baterías, ¿no? La Eterna Guerrera y demás. Y vos imaginate que por ahí viene un jurado. Y se te pone a filmar el show. Se te pone a filmar cómo viene la batería de punta a punta del corazón. Es como que pierde un poquito de visión y pierde un poquito de seriedad también el trabajo de los chicos. Es como que los menosprecia. Y la verdad, por ahí les digo. Se puede suceder que todo el mundo vio como mejor comparsa Ráfaga. Pero también hay que ver qué dice el jurado. Y otra cosa que puede llegar a suceder es esto. A ver, Ráfaga, por general, arranca bien. Y es la misma Ráfaga que vamos a ver las seis noches del carnaval. Sin embargo, Emperatriz, sin embargo, Imperio, a lo mejor tienen para poner, y seguramente sí, para poner más plumas, para poner un poquito más en la comparsa, en lo que tiene que ver en general. Y a partir de la segunda noche ya se ve otro carnaval, se ve en otras comparsas mucho mejor. Seguramente esto va a ser así el sábado. Pero Rafa prácticamente salió en un 95%, 90%. No se va a hacer el techo, pero está ahí, digamos, muy cerquita. Es una cuestión de este sábado comparar lo que fue la primera con lo que va a ser esta segunda noche. Y esto recién empieza. Y van a ir cambiando seguramente tanto la opinión del público como la opinión del jurado. Supongo que va a ir cambiando a medida que vayan pasando las noches. Sí, es muy variable el jurado. Es muy variable y probablemente también, Emperatriz, esto sin defender a nadie porque yo no voy con ninguna, probablemente también es algo por ahí con un poco más incompleta, porque suele, perdón si ofendó a alguien, suele ser un poquito más grande y entonces por ahí la segunda o tercera noche ya realmente deslumbre. Yo supongo que va a seguir cambiando y va a ser todo el tiempo. Creo que va a ser una tercera noche por ahí cuando realmente se empiezan a ver las cosas 100% terminadas. Tal cual, sí, sí. Vos mirabas los carros y por ahí te dabas cuenta que había muchos detalles y detalles grandes que les faltaba terminar los carroceros, que seguramente para esta segunda noche lo van a tener ya en un 100% a los carros, pero vos fijate, los carros de Emperatriz salieron sin pintar, los carros de Sazamba a medio pintar, los carros de Imperio también. A comparación de años anteriores, uno mira y compara los carros de Imperio y cada vez es como que viene decayendo y a lo mejor se enojan los amigos de lo que es el Alpón de la Ña 9 que siempre se escuchan a radio, pero saben aceptar las críticas. Los carros de Imperio este año, a comparación de años anteriores, no sé, te digo, el trabajo es menor aparentemente, es como que, bueno, colocan menos material, como es que se lo hacen en medio tiempo y también hay carros que no son de comparsa de Imperio. Uno mira los carros de Imperio años anteriores y deslumbran, estoy hablando de 3, 4 años atrás, estos 2 años de Imperio nos viene, ha perdido hasta en puntaje general en las 6 noches, con pica samba, digamos, que por ahí también los carroceros de Imperio creería que se habrán hecho en autocrítica de todo esto, pero los carros de Imperio esta primera noche de Carnaval, 2016, han dejado mucho que desear, no hay un trabajo como hemos visto, por ejemplo, en años anteriores. Sin embargo, sí vamos a ver en Emperatriz que van a cambiar el 100% de esos carros porque salieron blancos, sin pintar, y sin iluminación salieron los carros de Imperio. Pero eso no quita que el jurado haya visto otra cosa, hay que ver, de todos modos, qué es lo que ha visto el jurado, qué es lo que ha jurado cada uno de los amigos que ha venido a trabajar aquí en Carnaval de Concordia. Lolo, Ezequiel te saluda. Esto que vos contás, que vos hablás acerca de las imperfecciones que llegan al Carnaval, ¿no es que juega un poco en contra porque se ha hecho mucha promoción en Capital Federal, se ha ido a otras ciudades? Imaginate yo turista llegar a la ciudad y encontrarme con que el famoso Carnaval de Concordia, donde se promocionó tanto, se llevó tanta gente, llegar y encontrarse con que los carros no están terminados. Creo que no hay una seriedad en ese tipo de cosas porque desde el municipio se le dio una importancia a esto, donde se llevó mucha gente, se llevó periodistas, se convocó a medios nacionales y llegar un turista, estar hospedado, ir y comprar las entradas y llegar y encontrarte con una falta de presentación me parece que nos juega mucho a favor en la imagen. Es que acá hay un error muy grande que comete el Concordiense como integrante de la Comisión de Carnaval, ente de Carnaval, como aquel municipal también que por ahí está metido en este laburo, que no está mal el laburo que hacen, pero sí se comparan con Guayhuaychú, el Carnaval de Concordia es el Carnaval de Concordia, no hay que compararlo con ningún carnaval y tratar de imitar lo bueno de otros lados. Mañana hay otra promoción a nivel nacional, mañana se viaja a Buenos Aires a hacer promoción del Carnaval de Concordia con medios televisivos de la capital, fíjate vos que la semana pasada cuando el Carnaval de Concordia se va a promocionar a Buenos Aires, se promociona con una batucada de Guayhuaychú, o sea, de las cinco batucadas que tenemos aquí en la ciudad de Concordia, ninguna quiso ir, estábamos a dos días de la competencia, ¿por qué? porque no quieren perder tiempo, porque están ensayando, porque están a full, porque esto es una competencia que los chicos se la toman muy en serio, que resulta que los invitan para perder un día completo, de ese día había prueba de sonido, de dos comparsas, obvio que ninguna de las dos batucadas quería ir, fueron invitadas, resulta que tuvimos que pasar por Guayhuaychú, llevar una batucada que no era de Concordia, digamos, no hay en ese sentido una coordinación entre el Encontur y el Ente de Carnaval, por ahí, todos quieren ser caciques y lamentablemente así salen las cosas y se enojan cuando uno dice estas cosas, pero lamentablemente es así, ojalá que mañana la promoción sea un poco más, a ver, en el sentido de coordinación aceitada, porque si no, nuevamente vamos a cometer el error y para un concordiente, es como, a ver, que vos vayas a jugar al fútbol en representación de Concordia y tengas que quedar todos los jugadores de Salto República Oriental de Uruguay. Lolo, tengo una consulta, disculpad este corte, puede ser, a mi entender, que también faltó un poco de alegría ya sea por parte de las comparsas y del público. Yo creo que cuando pasó Rafa... Está bien, si no te radia la comparsa, por más que vos estés con el exaltado, tampoco te da demasiado. Es que la primera noche por lo general es así, en todo sentido, en el público, encima, vos fijate que, malditos aquellos que por ahí, y quizás es una fea la palabra maldito, la gente que va al VIP y se toma y termina peleando, a mí me da una impotencia, una bronca bárbara. A mí me dio vergüenza ajena. ¿Terminaron peleando? No lo sabía de eso. ¿Terminaron separándolo? Claro, aunque vos no creas eso, Fernando, Ezequiel, Mariano, Diana, Nico, eso contagia, eso te transmite, la mala vibra. Vos imagínate que estén peleando en el VIP y lo está viendo toda la popular, ¿entendés? La gente de la popular. No hubo un solo incidente y sin embargo, la gente que más tiene, la gente que más puede, la que paga una mesa de mil pesos, de ochocientos, más la entrada, más ese champán, más esa comida, están a las piñas. Es una cosa, digamos, que por ahí también transmite esa mala onda a la gente que está viviendo. Vos vas al carnaval, estás en la popular, te matás juntando un mango arriba de otro y ves que en la parte donde están todos los que más tienen plata, están en la trompada, ¿viste? Es como que, a ver, transmite esa mala onda y la verdad que se vio el sábado fue un conjunto de un montón de cosas que por ahí no ayudaron, pero seguramente para la segunda noche va a haber muchísimas cuestiones que se van a mejorar. Otra de las cosas por ahí que hay que mejorar, los integrantes del carnaval tenían que salir, tenían que dar toda la vuelta, salían del galpón de carros, ¿ustedes se ubican del galpón de carros? Sí, sí. Tenían que salir del corzóromo, cuando iba a salir del corzóromo, no lo digo literalmente, tenían que salir a calle Próspero Boviño, caminar hasta Bolívar San Lorenzo, allí la pileta de aguas danzantes, de allí retomar hasta Gobernador Cresto y ahí recién entraban a la concentración del carnaval de Concordia, una vergüenza total, las chicas en sandalias, en botas, la verdad que horrible lo que pasó el sábado y ahí tenían que esperar, digamos, el turno para que entre su comparsa o lugar de la escuadra que le tocaba, para que si nosotros todos los años los carnavaleros se corta camino, digamos, por dentro del corzóromo, así por donde está la entrada por Próspero Boviño para que ingresen tanto al público como para que ingresen los integrantes, ayer caminaron a los integrantes toda la vuelta, por poco no le hicieron tomar un revismo a todos, una cosa de locos, ¿viste? Entonces, el integrante llega con esa mala onda, llega con ese cansancio porque está mal dormido, porque quería terminar el traje, porque el carrocero quería terminar el carro y pegar toda esa vuelta, más la espera, el cansancio de estar mal dormido y demás, fueron un montón de cosas que parece que son mínimas, pero a la hora de juntar, de hacer un panorama general, todas esas cuestiones suman. Entonces, ahí, en estas cosas, en todo este conjunto, la gente entra normalmente en el carnaval, me imagino que anoche en la reunión han hecho una autoperitica, y seguramente para lo que es este fin de semana, que tenemos sábado y lunes, no alcanzamos a descansar el sábado, que ya estamos el lunes del carnaval nuevamente, habrán hecho una gran autocrítica y habrán tratado o tratarán de corregir todos los errores que se hicieron la primera noche. Lolo, querido, gracias, te vamos a robar material de Conectando el Carnaval, el topo sigue enojado, te aviso por lo de ayer, eso tiene que quedar claro. El clásico martes es de quejas, dijiste, ¿no? Podés completar el martes. Bien quejado porque los martes es para quejarse acá en el semáforo, así que te agradecemos el contacto, ¿eh? No, uno para ahí lo dice en tono de chiste, de... En mi casa nunca se hizo chiste, Lolo. A ver, para toda la mesa menos para el topo, lo dije en tono de chiste, porque sabemos que hay un grupo muy lindo que se ha formado en la radio, yo agradezco, soy un agradecido siempre. Es más, me llevo la bandera. De vos, Mariano Gravanini, por darme este espacio a mí y a los chicos y por abrir las puertas a todo este equipo del semáforo que la verdad que seguramente va a ser un programa y es, ya hoy, pasaba por acá por el autoservicio que está a la vuelta de mi casa y los estaban escuchando, así que va a ser un programa muy, muy lindo, muy escuchado, es muy dinámico. Lolo, disculpá este corte, ¿tenés aerosol en tu casa? ¿Tengo qué? Aerosol. ¿De qué color? El que usted quiera, venga y pinte la pared conectando el carnaval, pues la bandera me la llevo. ¿Ves? 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 Lolo, querido, un gran abrazo, ¿eh? El abrazo y bueno, sería la invitación para el sábado y este, el saludo para Nico ahí también que es un gran emperador para, para un gran, para un gran pibe que se la rompe y esta noche por ahí es la invitación también que hacemos un asado por los 23 años de la Naranja Mirona, por el cumpleaños de Brenda y este, sería bueno también festejar el inicio de lo que es el semáforo en esta edición 2016. Mañana el cumpleaños de Hugo y dentro de dos días el tuyo, ¿no? Tal cual. Y en octubre el mío y así. Vean que se tenga todo. Siempre tenemos un motivo, todavía estamos festejando. El mío, será en febrero, el 30. A sábado, el fin de año le ponemos al... Sí. Todavía estamos con eso. Un abrazo, Lolo, querido. Abrazo a todos, así. Gracias por la invitación. Gracias, Lolo. En semáforo, te activa la mañana, ¿viste?